La Secretaría de Salud Municipal realizó una jornada con las poblaciones vulnerables de Tuluá, entre ellas la balastrera. La jornada acercó los servicios de salud del municipio a estos ciudadanos que viven en condiciones de alto riesgo sanitario, principalmente a los niños. El monitoreo rápido de coberturas de vacunación se empezó a desarrollar desde el día lunes 20 de mayo, en donde se capacitaron a todas las IPS que nos están acompañando para llevar a cabo esa búsqueda puerta a puerta a todos estos niños que tengan los esquemas atrasados y poder medir por indicadores cómo estamos en coberturas de vacunación en el municipio. Posterior, el día martes 21, miércoles 22, se llevaron a cabo las visitas en los diferentes barrios del municipio. Visitamos el barrio Villa Liliana, Guayacanes, Sinegueta, Sintra San Carlos, Río Paila, Farfán, Nuevo Farfán y la invasión en la carrilera. ¿Por qué elegimos estos barrios? Porque es donde hay más afluencia de niños, donde las familias están más dispuestas a abrirnos las puertas y permitir que nosotros como equipo de salud lleguemos a cada una de sus viviendas a hacer la revisión de los carnets de vacunación. ¿Y qué se hace con esto? Se evidencia que si los niños que no están vacunados, pues posterior hacemos a vacunarlos. Ya el día de hoy, jueves, se hace como el cierre como tal del monitoreo rápido de coberturas en el municipio, acá en el barrio La Invasión de la Carrilera, donde pues con apoyo del Hospital Rubén Cruz Vélez, la Policía Nacional y la Universidad Central del Valle, el programa de enfermería, pues nos unimos como para traer una serie de actividades educativas para los niños de este barrio. En La Balastrera, una de las zonas más vulnerables de Tuluá, se brindaron varios servicios. En general el monitoreo rápido de coberturas nos fue muy bien afortunadamente, vemos de que para los trazadores que son de niños menores de un año y de un año estamos muy bien, todas las mamás son como muy juiciosas y muy pendientes como en vacunar a sus niños, pero los niños de cinco años sí estamos como tal en coberturas, más bien en bajo riesgo, porque a los padres de familia pues se les olvida que deben de vacunar con sus refuerzos a los cinco años. Entonces el tema de los niños de cinco años sí estamos como un poquito allí preocupados, y allí pues donde le hacemos la invitación a todos los padres de familia, para que no se le olvide llevar a todos los niños a las IPS más cercanas de vacunación, para que le coloquen los refuerzos y evitemos enfermedades inmunoprevenibles como la rueda o la bolsa arampea. La invitación para toda la ciudadanía es a vacunar a los niños en la próxima jornada nacional que se realizará en el mes de julio.